Pues nada, Rubiales lo ha vuelto a hacer. Para poneros un poco en contexto, ayer se celebró una asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, la cual Rubiales, pues, en teoría iba a dimitir. Y dejó, bueno, clara su postura, que obviamente no iba a dimitir. A todo esto, yo quiero dar un punto, quiero señalar un punto, para... antes de empezar este vídeo, y es que a mí, realmente, el fútbol femenino me la pela, ¿vale? Ojo con estas palabras. ¿Qué me refiero con que me la pela el fútbol femenino? Básicamente que no lo sigo, básicamente que... que no he visto casi fútbol femenino en mi vida. He pillado algún que otro partido, pero la verdad que... soy malísimo en fútbol femenino. Pero no lo desprecio, ni mucho menos. Y, obviamente, el título que ganó España es un orgullo, porque soy español, muy contento por la victoria, es un triunfo que flipas, un montón de mérito. Pero yo, el fútbol femenino, pues, no soy consumidor. Por ejemplo, la League One, que es fútbol masculino, me la pela también. Me gustan los equipos de la League One, el PSG, el Olympique, sí, pero me la pela, básicamente. O sea, yo lo que haga el PSG, lo que haga el Olympique y lo que hagan todos estos jugando entre ellos, pues me da bastante igual, la verdad. No creo que este tema vaya ligado al deporte directamente. Yo creo que... Pues, obviamente, sí que va ligado al deporte por el hecho de que es el presidente de la federación. Y, en este caso, Jennifer... Jenny Hermoso, Jennifer Hermoso. Obviamente, es una jugadora y el presidente de la federación. Son del deporte, ¿vale? Pero yo creo que el caso va mucho más allá del deporte. Ahora vamos a ver un poco... Vamos a comentar un poco la jugada. Comentando un poquito, pues, tanto la jugada del beso, que no la tengo muy clara. O sea, no... Como que la he visto mil veces, pero no tengo el recuerdo muy ahí. Y luego veremos también las declaraciones de Rubiales. A ver qué dice. Las declaraciones de Jenny Hermoso. Y a ver a qué conclusión llegamos, ¿vale? Bueno, Rubiales dijo en la entrevista... Bueno, entrevista a la asamblea de ayer. Que el beso fue totalmente consentido. Que Jennifer Hermoso le alza. O sea, lo abraza, lo coge de la cadera, lo alza. Y entonces, como que Rubiales le dice... Has sido una crack, no sé qué. No te preocupes por el penalti, que España ha ganado también gracias a ti, no sé qué. Y se ve que Jennifer Hermoso le dijo como que... Vale, eres un crack. Y Rubiales le dijo un piquito. Y según él, Jennifer Hermoso dijo que sí. Se da en el pico. Y luego dice que cuando se despide le da un toque aquí en el costado. Sonríe, le dice eres un máquina y se va. Ese es el argumento de Rubiales. No podemos desmentirlo realmente porque no se ha investigado sobre el tema. Pero vamos, yo viendo, digamos, el personaje que es Rubiales. Todo lo que tiene detrás. La verdad que me creo más a Jenny Hermoso que a él. Claramente, no os voy a mentir. Pero bueno, vamos a ver la escena del beso. Vamos a verla y a ver si es verdad que vemos algo. Si vemos conversación. Si vemos que es verdad que Jenny Hermoso lo alza. Eh, bueno, vamos a ver, a ver qué tal. Vamos a ver el tema del beso, ¿vale? Vemos, los tenemos aquí a la derecha. Jennifer Hermoso y Rubiales se están abrazando. Rubiales parece que le está dando un beso en la mejilla, ¿vale? Se tambalean un poco. Beso. A ver, sí que es verdad que Jennifer Hermoso la abraza, obviamente. Pero yo no veo en ningún momento que Jennifer Hermoso levante a... Que ni le está cogiendo de la cadera, ni le está levantando. Vemos que se mueven, le da un toque, beso. Pero el toque de después que dice Rubiales... O sea, Rubiales dice, le doy el beso y luego me da un toque. Pero es que mirad esto. Da el beso y nada... Es que cuando está dando el beso Rubiales, la otra está así. Ya estaba preparada para darle el toque. Y luego, cuando se acaba de dar el beso, le toca sin querer. Vemos que el toque se lo da él en la espalda baja y se pira, pero casi sin mirarlo. Entonces, no sé hasta qué punto quiere defender lo indefendible este hombre. Se tendría que investigar. Ya con esto, Rubiales ya chungo, porque ha mentido. Ni le alza, ni le da el toque cuando se da en el beso, ni nada. Así que, no sé, a más encima, luego dice que cuando se va después del beso, le dice... Eres un crack, no le ha dicho nada. Se ha ido de una. En plan, se ha ido, pero vamos, sin mirar atrás, pero vaya. Ahora vamos a ver las declaraciones que dice Rubiales, a ver. La mejor gestión de la historia del fútbol español. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Y les digo más. He recibido muchas presiones yo también, no solo ustedes. Me han llegado muchos comentarios. Me han dicho que a lo mejor era que dimitiera, porque si no, probablemente el lunes a alguien se le ocurra sacarme del foro, buscar la fórmula. Pero bueno, estamos en un país donde la ley impera. Donde tiene que haber un motivo para que te saquen de un lugar. Y digo yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? O sea, creo que os habéis dado cuenta del mal gusto que tiene este clip, la verdad. O sea, esta manera de decir que no va a dimitir después de todo lo que ha pasado. Que aunque el beso fuera consentido, sinceramente creo que está muy fuera de lugar. O sea, eres el presidente de la selección de la Federación Española. No puedes dar un beso a una jugadora tuya por muy consentido que esté. Porque creo que estos temas tienen que estar en privacidad. No sé, yo creo que el cargo que tiene este hombre no le puede estar permitido hacer este tipo de cosas. Ya sea consentido o no consentido. Obviamente, si no es consentido ya es locura máxima. O sea, básicamente es de locos. Porque si de verdad el beso no estaba consentido, que todo apunta a eso. Yo no sé qué le tiene que pasar por la cabeza. Y más cómo está la sociedad hoy en día. No sé cómo puedes dar un beso en un evento como este. Donde están todas las cámaras. Donde están todos los periodistas. Donde ven hasta la más mínima tontería. ¿Cómo le vas a dar un beso a una jugadora? Va a salir en todos lados. O sea, yo creo que el momento en el que él da el beso. Cuando levanta la cabeza debe pensar. Mierda. ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? Después podemos ver que dice algo como. No, me van a echar por un beso. Hombre, a ver. Por un beso. Dando la imagen lamentable que dio en el palco. Tocándose las partes. Lo del beso y todo lo que tiene detrás. Porque este hombre no es un santo. Se ha revelado que tiene una novia por ahí. La cual se va a ver la Nueva York con la tarjeta de la selección. Pagando con el dinero de la selección. Que se va de vacaciones. Que tiene casas. Todo a costa de la selección. Eso es un punto de cuidado. Todo el tema de Piqué con los audios. De hacer negocios con él cuando era jugador inactivo del Barcelona. De la propia Liga Española. Hombre, eso también a lo mejor creo que cuenta. No es que haya sido un pico consentido. Es que es un pico que seguramente no sea consentido. Es dar el espectáculo en la grada. Es hacer negocios con un jugador activo de la Liga. Pagarte las cosas y tus caprichos a coste de la selección. Hombre, no sé hasta qué punto. Es solo lo del beso, amigo mío. Pero bueno, vamos a ver qué más cuenta nuestro amigo Rubiales. Son 40 minutos de speech. Por lo que he escuchado. No los he visto todos, obviamente. He visto los momentos más destacados como este. Pero por lo que he leído. 30 minutos son como tirándose flores. Que ahora lo veremos. Luego son 5 desmintiendo querellas. Lo que os acabo de contar. Desmintiendo entre muchas comillas. Y los otros 5 son lo del beso, lo de no voy a dividir, bla, bla, bla. Vamos a ver qué más dice nuestro amigo Rubiales. Bueno, este momento también es bastante importante. O sea, este momento es cuando se agarró las partes en el palco. Bastante desagradable, la verdad. Una imagen bastante desagradable. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Rubiales. Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que ocurrió en el palco. Lo voy a explicar ahora porque estoy aquí para explicarme. Cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto, me emocioné muchísimo, mucho, hasta el punto de perder el control y llevarme las manos ahí. En el momento en el que nada más ganar el mundial, tu primera reacción fue girarte al palco y dedicármelo. Me hiciste así varias veces. Yo también te dije, no, no, tú. Tú, tú. Y en ese momento te hice esa seña de ole tus huevos, con perdón. Desde luego tengo que pedir disculpas a su majestad, a la reina, a la infanta, a la casa real y a todo aquel que se haya sentido ofendido porque entiendo que es un gesto poco edificante. Por tanto, repito, en ese aspecto, y más sincera disculpa, me conocéis, he estado en infinidad de actos. Bueno, ya habéis visto lo que ha dicho. Más perdón que perdón que no sé qué. Todo el rato está disculpando este hombre. A ver, si estoy yo en el campo y lo hago yo, vale, soy un aficionado que se ha dejado llevar por la euforia. Sí, que muy bien, te has dejado llevar por la euforia porque lo siente mucho y has ganado el mundial. Pero yo qué sé, tío, es lo que he dicho antes. Tu cargo no te permite hacer estas cosas. No eres un aficionado, eres el presidente de la selección española de fútbol. Yo creo que las disculpas no son válidas porque no... O sea, ¿os imagináis haciendo esto a Florentino Pérez? ¿Os imagináis a Florentino cuando el Madrid gana la Champions tocándose ahí abajo en el palco? Es que no tiene sentido y ya no solo es por el gesto, que es un gesto lamentable. Aunque hubiese sido otra cosa menos desagradable, estos gestos ya demuestran que no puedes ser presidente de nada. O sea, eres un aficionado, no puedes ser presidente de nada porque para ser presidente tienes que guardar modales y con postura. No puedes dejarte llevar por muy grande que sea la emoción. Entonces, las disculpas sobre todo de este tema también no son válidas para mí porque, no sé, yo creo que un presidente tiene que guardar con postura. Que a veces puedes tener tus desliz, porque todo el mundo los tiene, pero me parece un desliz bastante gordo. Y ya si le sumas esto a lo del beso es que te pasas. La verdad, te pasas de vivo ya, no puede ser. O sea, yo creo que es una tras otra, es una y una y una, y una cada vez más grave y es que no tiene perdón, tío. Por mucho que te quieras excusar, que no sé qué, que digas que es la euforia, que te corrompe. Por mucho euforia que te corrompe, tío, estás ganando un pastizal, eres el presidente de la selección. Acabas de ganar el mundial, o sea, que vas a ganar más dinero aún por ello. Tienes que tener un mínimo y comportarte. Y por mucho que cueste comportarte y saber mantener las formas, que para algo eres el presidente. De los casi 40 minutos de speech que ha tenido este señor, esto es de lo más destacable que he sacado, la verdad. Lo demás, tiene más frases, la verdad, destacables. Por ejemplo, hay una donde le sube el sueldo ahí en mitad de la conferencia del entrenador del fútbol femenino, si no me equivoco. Que dice que pasa de ganar 170.000 a medio millón. No sé si era el momento más idóneo para dar esa información. Y no sé si tenía algo que ver con la conferencia. Yo creo que no. También menciona que hay falso feminismo. Que ahí en mitad del speech, cuando menciona lo del falso feminismo, señala a sus hijas. Y dice que les está enseñando una lección de vida y que ellas son feministas de verdad. O como el falso feminismo que está corrompiendo el país. Varias cosas. Dando una conclusión de lo que yo pienso, primero que todo, yo creo que este tema se tendría que solucionar de una manera. Tanto la jugadora Jennifer Hermoso como el presidente Rubiales dan una versión. Aunque todo apunte que el culpable de verdad sea Rubiales, yo pienso que para estar en una igualdad de condiciones se tendría que investigar un poco el caso. Porque hoy en día se sabe todo, se acaba sacando todo. Entonces pienso que se tendría que investigar bien y sacar un culpable. Porque tampoco descarto que Jennifer Hermoso esté mintiendo. No tiene pinta, pero nunca doy nada por descartado porque ya no me sorprende nada. Entonces eso es lo primero que haría. Luego, en el caso de que Rubiales sí que de verdad hace un beso no consentido, lo inhabilitaría. Estos gestos, tanto consentidos como no, para mí ya es de inhabilitar. Obviamente no ha guardado nada la compostura y no puede seguir siendo presidente de la federación ni un minuto más. Y que espero que todo este caso se resuelva pronto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que me dejáis vuestras opiniones aquí en la caja de comentarios, la verdad. Me gustaría leerlas. Tener un pequeño debate así serio. En falta de respeto, aunque no compartáis mi opinión. Yo espero que seáis respetuosos. Espero que compartáis mi opinión o por lo menos que la respetéis. Y nada chicos, es un placer como siempre estar aquí con todos vosotros. Espero que sigamos viéndonos muchas más veces, que sigamos creciendo juntos. Nos vemos, hasta el próximo vídeo. Chao.